...celebran el aniversario número 106 de la Revolución Mexicana. En total fueron 80 contingentes y 6.239 personas de escuelas de nivel medio superior, secundarias, policía federal, estatal y municipal, así como elementos del ejército mexicano que participaron. El desfile cívico-deportivo inició su derrotero desde el Monumento a la Patria y concluyó en el Parque de San Juan, en donde un gran número de personas se dieron cita para disfrutar del mismo. Como cada año, la participación de la Secretaría de Seguridad Pública fue la más esperada, ya que en esta ocasión realizó demostraciones de las acciones que se emprenden y una de ellas, la detención que se hace con los elementos caninos. Asimismo, el ejército mexicano hizo presencia en este desfile. Fue así como se conmemoró el aniversario 106 de la Revolución Mexicana, donde chicos y grandes recordaron a los héroes de la historia de nuestro país. El personal de comisaría.